¡Muchas gracias! Si pretendes darme celos, por llenarme de deseo Para ser tú la que manda, aunque tú digas que no Si pretendes darme celos, para castigarme un poco Y que sepa que soy tuyo, que eres más fuerte que yo Tocada, amor me rindo del todo Agradecer a tu modo, no pidas más ya de mí Tocada, no abuses de que te amo Amor no me hagas más daño ¿Cómo puede ser así? Si pretendes darme celos, y volverme medio loco Para ver si así me sacas, una gota más de amor Si pretendes darme celos, para castigarme un poco Y divertirte conmigo, y sentirte superior Tocada, amor me rindo del todo Agradecer a tu modo, no pidas más ya de mí Tocada, no abuses de que te amo Tocada, amor no me hagas más daño Tocada, no abuses de que te amo Amor no me hagas más daño ¿Cómo puede ser así?